Literalmente ella Podría gustarme, pero han puesto lo de los pronombres y me han... Es que cuando un juego es... Es para más gente a mí me enfadó Quiero que sea para mí Quiero que sea un juego para mí Que no puedas crear personajes Que el personaje por defecto sea yo Pronouns Alex y abajo el capo No quiero más pronombres Pero para todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo mis pronombres Es ironía Y tanto que es ironía Si no entendéis que estoy siendo extremadamente irónico Volvete al bachillerato, por favor